Muy buenas a todos, aquí seguimos en el día 2 del CEP Peralada y tenemos con nosotros a un invitado de lujo, el gran Ramón Colillas, que acaba de caer eliminado. Muy buenas Ramón, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué ha pasado en el torneo? Bueno, al final hemos tirado un par de balas, no ha ido bien. Esta segunda nos hemos quedado cerca, 46 left, 40 ITM, o sea que nada, casi burbijilla, pero bueno, me lo he pasado bien, que es lo importante. Bueno, la primera pregunta es obligada, ¿qué se siente al volver al lugar en el que te vio nacer o lo que sea? Aquí empezó todo, ¿no? Sí, siempre es especial, ¿no? Jugar en Peralada, aparte, siempre lo he dicho, para mí es el casino más bonito de todos, ya cuando llegas aquí tiene una aura especial. Y nada, tengo muy buenos recuerdos de estar jugando aquí, del Platinum Pass y nada, como dices, aquí empezó todo y bueno, muy contento. Bueno, aquí empezó todo, luego ya conocemos la historia que ganaste aquel torneo Platinum Pass, o sea PSPC de Bahamas, enseguida vuelve el PSPC de Bahamas, ¿ganas de revalidar el título? La verdad que muchas, pero bueno, hay que tocar los peces en el suelo, hay que ir poco a poco, va a ser seguramente un torneo, bueno, seguramente no, con más gente que el primero. Pero bueno, al final las ganas y la ilusión están intactas, están a tope y ¿por qué no? Un calendario bastante interesante por delante, te vamos a ver también en Praga, ¿qué planes tienes de aquí en el futuro? Sí, ahora lo siguiente es Praga, iré una semanita, supongo que jugaré el high roller del inicio y el main, del main del EPT, y luego ya directamente para Bahamas, que seguramente jugaré la PCA también y el PSPC. Vale, genial. Por último, siempre que tengo así un referente del póker o lo que sea como tú, intento sacar algo de valor para la gente que nos está viendo, ¿qué consejos le darías a aquel que quiera ser el próximo Ramón Colillas o digámoslo así? Bueno, yo creo que al final es tener mucha paciencia, es que te guste el póker, mucha disciplina y ponerle mucho, mucho estudio. Al final creo que son, como todos los deportes o como todas las cosas, cuantas más horas le metas a algo, más vas perfeccionando, mejor eres en todo y eso, ¿no? Que sobre todo creo que a la gente le falta disciplina y paciencia, que son para mí las dos claves de todo esto. Disciplina, paciencia y que se atrevan a soñar, ¿no? Eso sin duda. Hay que atreverse siempre y luchar por lo que quieres y normalmente los sueños es lo que quieres, pues a por ellos. Perfecto, Ramón, pues nada, te dejamos descansar. Muchas gracias y suerte en lo que viene por delante, Praga, Bahamas, etc. Muchas gracias, nada, gracias a vosotros como siempre. Yo cuando vengo aquí me flipa, estoy encantado de jugar los circuitos nacionales y ojalá pronto pueda seguir jugándolos.